Música Se menciona ahí que ha sido esposado del partido, ¿qué puede platicarme acerca de eso usted? No, lo que le puedo decir es que son una nota totalmente infundada, falsa. No tengo ningún procedimiento interno abierto de sanción ni nada por el estilo. Estamos totalmente al corriente con todas nuestras obligaciones. Desconozco la fuente hasta ahorita que usted me lo comenta, porque no había tenido la oportunidad de enterarme de eso, pero lo que le puedo decir es que no hay nada por el estilo. ¿Algún mensaje? Bueno, pues yo nomás quisiera que no se metieran factores que pudieran alterar los procesos internos, los procesos externos, que se lleve todo con tranquilidad dentro de los lineamientos de cada partido para que no haya ningún problema al momento de enfrentar una contienda electoral. Música 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 Música